Ahora llega Dani Rea, el fan. Tengo 21 años y vivo en una ciudad al norte del estado de Illinois llamada Guaquiga. Mi padre es originario de Cuernavaca, Morenos y mi mamá de Nueva Italia, Michoacán. Mi mamá trabaja como enfermera con un doctor particular y mi papá trabaja como team leader en una fábrica donde hacen cable. Empecé a cantar hace 10 años y he tenido oportunidad de cantar con varios artistas como Roberto Tapia, Gerardo Ortiz, Pedro Caro, Los Tigres del Norte. En mi casa hice un pequeño estudio donde grabo y subo mis covers a redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Pero mi sueño siempre ha sido de que yo sea el artista de gente que cante mis canciones. Estoy en el lugar donde siempre he querido estar y tengo que luchar para llegar a la final y ser uno de los cinco que firme con Sony Music. ¡Qué lindo, Dani! ¡Bienvenido, Diarrea! ¡Bienvenido, Diarrea! ¡Diandrán, Diarrea! ¡Es que la leímos allá! ¿Qué tal, querido? ¡Cara mi miembro! ¡Saludos! ¿Cómo estás, biche cara de mi escroto? ¿Tú eres seguidor del escorpión en el internet? Sí, lo más que yo no tengo pelo en el estuche. ¿No tengo pelo en el estuche? Ahorita te lo pinto, güey. Vale, con eso ya lo hacemos. ¿Tú vienes ya bien preparado? Sí, esta canción que voy a presentar hoy es una canción que he cantado ya por mucho tiempo, entonces me siento más seguro. ¡Qué bueno! Si como te sacas la ceja, tienes que sacar la casta ahorita. Sí, exactamente. Bueno, pues, jálate, compadre. Échale. Ale, la banda, tocó una tanda de canciones para ti. Acá entre nos lloré con dos y así me pongo desde tu maldito adiós. Como a las doce, perdí la pose, y estuve a punto de correr detrás de ti. Llegó la una, y por fortuna, de dos a tres quedé inconsciente y me adormí. Pero a las cuatro, lloré otro rato, y me puse descortés. Dieron las cinco, y este domingo me hiciste falta otra vez. ¡Adiós! 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 Se nota lo a gusto que estabas con esa canción de Espinosa Paz. Te quedó muy bonita, bien interpretada, viejo. Te felicito, Daniel. Muchísimas gracias, gracias. Estoy de acuerdo con Don Cheto. La verdad, yo te veo en el grupo. La pura neta, lo tienes todo, muchacho. A ver, un pero, quiero el pelo en la sopa de... No, claro que sí hay un pero. A ver. Estamos en semifinales, yo vengo acá desde el Olimpo, me traen, me vuelan, y yo quiero que me sorprendan en cada pinche participación, porque a esta altura del partido se supone que hay puro güey muy cabrón. Este ya no es sensible, señor. Él es un cabrón. La verdad es que te me hiciste flat. En la parte de conectar con el público, en la parte del sentimiento, me quedas a deber, y en esta altura del partido, como te digo, ¿Sigue siendo fan del escorpión después de esto? Por supuesto. Sí, pues vamos a seguir siendo fans, a ver si me da clases de canto, como el señor tiene mucha experiencia. ¡Ándale, ya vio! ¡Vamos a... ¿Cómo quieres que se cante? Por primera vez y única, estoy poquito de acuerdo con usted. Te voy a decir por qué. ¿Crees que sea una señal? ¡Ay, cállate! ¿Crees que tendríamos que besarnos para cerrar el trato? Mira, te voy a decir una cosa, Dani. A mí me encantó porque la canción la cantaste... Me voy a abrochar los agujetes. Te acerques. La canción la cantaste excelente. No voy a decir que mejor que... ¡Ay, pausa! Se están robando allá, Don Cheto, usted. Yo no creo que mejor que... Se están robando el mandado. ...que Sinosa, pero le imprimió... ¿Qué le pasa? La hizo bien, Ana. La hizo pente. ¿Qué estás, Don Cheto? Venga por mí. Ahora sí. Ahora sí. Don Cheto, venga por mí. ¡Válmeme! ¡Venga! ¡Ay, no! No, ahora no me va a sorprender con sus celos estúpidos. Quítate ahora. Ya lo mío y lo suyo ya murió. Mira, papi. La canción, te lo juro, que está... No quiero decir la comparación con Espinosa, pero está a otro nivel cantada. Pero esa partecita... Yo estoy de acuerdo con Ana Bárbara. Yo me emocioné, compadre. Muchas gracias. Es de la que puedo. Es cierto que es una canción que me gusta mucho y lo transmito. Entonces, pues, un honor escuchar sus palabras. La de... La verdad, a mí me gustó mucho. Me encantó. ¿Pasa algo entre Ana Bárbara y usted? Me tienen confundido. Ah, quiero decirle una cachecuada. Mira, 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 mira. Esto es meramente efectivo. Vean, por favor. Va por ti por lo que te dijo, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay! ¡Me dolió! Perdóname, perdóname. Perdóname. Le pegué horrible. Empecé a que sangre. Se la quité. Se me paró. ¿Estoy mal? ¡Baboso! ¿Qué es? ¿El corazón? ¿El corazón? Ana Bárbara le pegó en serio. Así nos llevamos, Ana Bárbara y yo. Eso me excita. Hay hombres... ¡Está loco! Pensé que le ibas a quitar la cara, que le ibas a hacer perdón, perdón. Pero bueno, ya va por ti.